Hey amigas, hey amigos, ahorita ya voy en camino al trabajo, ya estoy como 5 minutos de tarde porque no me pude levantar, de hecho me levanté como 15 minutos antes de venirme al trabajo, así que no, pues cansadísima y pues ahorita ya voy, ya voy a llegar, lo bueno es que ya estoy aquí, pero pues, ay Dios, me falta dormir más, siempre ando cansada y eso que tomo vitaminas y todo, pero pues, el cansancio siempre lo traigo conmigo, así que quien sabe, pero pues ya, ya voy a llegar aquí y ahorita platico con ustedes. Y la mejor parte es que está bien padre afuera, así mira, bien lindo, bien rico, yeah, buenos días. Hey, hola, vine a la casa por lunch, nada más que andaba agarrando el cheese, ando comiendo ahorita, bueno, ya me comencé, ando hecho ahorita, me descalenté sopita para comer sopa con el sanduichito, con el sanduich ya me lo eché, así que se suponía que ibas a comer lunch con Gabi, nada más que pues, a mí me mandaron tarde y como ella entra más temprano, tenía que ir al trabajo, tenía que ir al lonche para que no se le pasara su quinta hora, porque luego nos dan pau, nos regañan y pues, ahorita ya nada más ando aquí buscando el cargador de la cámara porque se va a morir. A lo mejor lo busco al rato que salga, grabo con el celular un ratito, así que pues ahorita voy a, ah mira acá está, ahorita voy a comer rapidito porque se me hace tarde, de hecho ya mérito, me va a tocar regresar, me quedé platicando con ella un ratito fuera, pero entonces es que me voy a ir a comer, así que pues sí, ah, voy a publicar el video, creo que ayer no lo alcancé a publicar, así que lo voy a publicar ahorita y pues nos vemos en un ratito, ok, bye. Y pues ya estoy aquí en el trabajo, ya vengo de regreso, ay, ese espacio es un carro, ah, hay espacio aquí, ah, estoy aquí en el trabajo, de hecho ya debo de hacer clock in, ya tengo que regresar, nada más que, ay, te me vas, ah, me quise quedar editando el video, que, que es para mañana, nada más que no lo terminé porque era como 12 minutos largo y pues ya no alcancé a editarlo, ahí, y pues ni modo, cuando llegue a la casa voy a tener que hacerlo porque ahorita estaba, dejé subiendo el vlog para hoy que no alcancé a publicar, porque ayer también lo publiqué tarde, así que saliendo voy a ir a la casa, voy a ir a publicarlos, y, ah, a lo mejor me pongo a hacer la comida temprano, no estoy segura, se me antoja, pollo, ya saqué un pedacito de pollo ahí, luego los compré así como descongelados, no descongelados, deshuesados, entonces están individuales y voy a hacer un pedacito de pollo, ahí tengo crema agria, le voy a echar un pedacito de crema, un poquito de crema agria, y a lo mejor compro chipotle y me hago, me hago ahí, dejé pasta de la de anoche, dejé poquita separada para hoy, así que la voy a mezclar y me voy a hacer pollo con pasta y chipotle, muy rico, y pues ahorita ya voy a regresar, ay, voy tarde otra vez, pero pues nada más quería vloguear rapidito con ustedes y decirles, y pues sí, de hecho tengo un video que quiero publicar en los 290s y los 290s que es de un moño del gato en el sombrero y me encanta, así que pues voy a hacer eso, ahorita ya me voy a regresar, así que pues nos vemos un ratito, así, así, aquí, así, que, así, que, ¿cómo digo eso? Sorry, ando, ando pensando qué decirles, ando a las carreras porque ya es tarde, bye. Ay, pues eso es lo que hago cuando vengo al lunch, me pongo a ver YouTube, ahorita estoy viendo YouTube, estoy editando y pues aquí estoy en el lunch, así que pues nada más quería enseñarles lo que hago a la hora del lunch, esto es lo que hago, me cuesto, como, y me pongo a trabajar, bueno, me pongo a editar videos y me pongo a ver otros, yay. Ay, ¿vale? ¿bailamos o qué? Ay, ahorita ando aquí, ah, haciendo cena, ando, ando haciéndome, ah, pollo con, ya te pongo aquí porque no te me caigas, pollo, ay, que te caes, pollo con crema agria para cenar porque se me antojó, ya tengo rato que tengo antojo de eso, así que pues aquí me lo voy a hacer, ya me van haciendo mi pedazo de pollo por acá para, para poder comer mi cena y ahorita que termine voy a ir a caminar con Gaby y con Avery, ah, de hecho ya Avery lleva como unas, además de que ya lleva más o menos como una semana, no sé cuánto lleva caminando porque quiere perder peso y está bien determinado de perderlo, así que pues ahora me invito a caminar y yo invité a Gaby y pues vamos a ir para allá, así que vamos a ir a caminar en un ratito, ah, nada más que no quiero llegar y hacer comida y no tengo ganas de cenar, es por cierto que ya no hay jamón, so, ah, me voy a hacer mi cena bien a gusto y pues ya que regrese llego, la caliento un ratito, me baño, la caliento y me meto, me pongo a comer, así que pues ahorita voy a terminar de hacer esto, ya que tengo mi chicken, mi chicken, mi pollo, de hecho ya lo estaba cortando, es un pedacito chiquitito, ah, pero para mí yo pienso que está bien, es suficiente, luego le voy a poner la pasta que dejé de ayer y yo pienso que con las dos cucharitas de crema abre, uh, sorry, ah, va a estar listo, y no es tanto, se está quemándome, ahí está, miren, estoy haciendo el cocino, es más cocino que pollo, pero pues está rico, soy bien hipócrita, me voy a ir a caminar y de ahí me voy a ir a, a, me voy a venir a comer cocino, pero sí está bien bueno, Así que por eso lo voy a hacer así Y pues ahorita que regrese Sigo platicando con ustedes De cómo terminar la cena Porque se está haciendo tarde Y ya luego van a llegar por mí Y no voy a alcanzar Y ya cuando regrese yo no voy a cocinar Mejor lo hago todo de una vez Ya llego, me baño como a gusto Y me voy a dormir Así que pues ahorita nos vemos en un ratito Amigas, pues aquí andamos caminando ¿Está fresquecito ahora? ¿Speaking Chinese? No, español Está espeleando en China No, espeleando ¿Qué es eso? Espeleando Espeleames Estoy chabaco I watch too much Harry Potter Así que pues ya Andamos aquí caminando No, 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 no No, 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 no Tenemos seis más lapses ¿Cómo estás? Estoy cansado Quiero ir a la casa ¿Qué? ¡Ah! ¡Faddles! ¡Grocero! ¡Grocero! Así que ahorita vamos a terminar de caminar aquí Una vuelta más allá Así que bye 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 ¡Me caio! ¿Qué? ¿Me voy a caer? ¿Qué? ¿Me voy a caer? No No quiero lo que es ¿Me voy a caer? ¿Me? ¿Si fallas ¡No! Si tú te caes No, 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 no. No, 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 no. Hey, amigos, pues ya estoy en la casa, ya me bañé y pues ya me voy a dormir, estoy cansadita, así que pues ya es hora de irme a dormir. Buenas noches y gracias por vernos. Bye.